Estos son los Montes de María, un lugar en el que el horror de la guerra no dejó florecer la vida de los campesinos. Colombia, en más de 50 años de conflicto, registró una de las cifras más altas de víctimas en el mundo. El número supera a los 8 millones de colombianos, quienes poco a poco retornan a sus tierras y cultivan la esperanza de un nuevo amanecer. Mi nombre es Orlando de Zurruín Méndez, soy nativo de esta región, que esta zona pertenece al municipio de Morroa. Nosotros a mediados de los años 75 entramos a este predio, de allí trabajábamos 27 familias en comunidad en conjunto, pero ya en los años 90 cuando empezaron los asesinatos. Mi papá fue asesinado en el año 1991, un 20 de agosto. Yo tenía 34 años cuando ocurrieron los hechos. Después que pasó ya el cumplemedo del velorio, mi familia, mi mamá, mis hermanos, todos votaron por irse hacia Morroa. Yo me quedé porque veía que la solución que tenía era el campo. La ciudad era muy difícil para mí con un núcleo familiar de cinco hijos, entonces era como difícil. Pero a medida que se fueron prolongando los asesinatos, la gente se fue desplazando, desplazando. Y poquitos quedamos. Ya en el 2002 mis hijos ya eran unos hombres, entonces querían reclutarlos. Y yo dije, no, esto no va conmigo porque al ver lo que le había sucedido a mi papá, no, opté por irme. En el 2003 vendí la parcela, la regalé porque tres hectáreas de tierra por cuatro millones de pesos, eso no tiene justificación. Al momento de irme es una tristeza grande para uno porque lo de uno es el campo, entonces irse a una ciudad a mendigar no es lo más digno para uno. Los primeros días como llevé algo con que sostenerme, bueno, pero ya a medida que se me fue agotando los recursos, eso fue una cosa muy difícil para mí. Había días que mis hijos eran las diez del día y no habían tomado tinto, entonces esa es una de las cosas que uno no se la desea ni quizás ni al peor enemigo que uno tiene. Cuando ya recibimos la noticia de que sí íbamos a volver a nuestras tierras, es una emoción enorme, no nos lo podíamos creer. Pero aquí estamos disfrutando de eso y la vida de nosotros allá con la de aquí hoy en día ha dado un giro enorme. Hoy la realidad a lo que vivimos en el pasado es distinta. Gracias al proceso de restitución de tierra hoy estamos viviendo una vida como nos la merecemos, porque después que conformamos la asociación de pequeños productores hemos logrado muchos objetivos. Nosotros empezamos el proceso en el 2011, ya para el 2013 empezaron las restituciones por parte de la unidad de restitución de tierra. Hoy tenemos cuatro jagüeyes en puntos estratégicos donde se benefician 27 familias que están dentro de la zona microfocalizada, también unos núcleos productivos de Ñame Espino, un proyecto productivo de maracuyá que viene siendo manejado por un grupo de mujeres muy emprendedoras. El Ministerio de Agricultura hasta el momento nos han aprobado dos alianzas productivas, una de Ñame Diamante y una de ganadería, que ya está en proceso de ejecución. Hay compañeros de la asociación que están fuera de la zona microfocalizada, también van a lograr sus beneficios, pero en otro tema como en mejoramiento del ato ganadero. Hoy los Montes de Marías no son un escenario de guerra, son un escenario de paz, que es el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, porque son las generaciones que van a quedar en esta zona cuando ya nosotros dejemos de trabajar. Queda la nueva generación. ¡Gracias!